¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva serie aquí en el canal. Estamos en El Adivinador con Spursito. ¿Qué tal, Spurs? ¿Qué pasa, manes? Bueno, venimos de su canal. Lo primero lo tendréis abajo en la descripción. La ida es en su canal, así que lo primero tenéis que ir allí, que además está haciendo un sorteazo de un mando. Enseña el mando, Spurs. ¿Qué te ha molado, eh? Mucha crema. Si queréis ganar un mando como es, si tenéis un sorteo en el canal de Spurs, gratis completamente. O sea que lo tenéis chupado. Y bueno, venimos de su canal. Como ya sabéis, El Adivinador consiste en que yo ahora tengo que sacar mis 11 jugadores. Spurs intentará adivinar la carta que yo creo que es la mejor para mí. Si la adivina, él elige una de las que tengo la opción para intentar básicamente joderme, así con los 11 jugadores titulares. Y el que saque la menor valoración pierde. El que saque la mayor valoración gana y gana nada más y nada menos que 250.000 monedas. Fácil, sencillo y para toda la familia, creo yo, Spurs. Sí, yo creo que además los que no lo entiendan cuando vean el juego, cuando lo vayan viendo, lo van a entender, así que no problem. Vale, pues venga, voy a darle así precisamente ahora. Vamos a ver qué formación escojo. Bueno, pues mira, voy a coger la 4-3-3 contención, Spurs, ¿vale? Muy bien, la misma que la mía, creo. Exactamente, así estamos en igualdad de condiciones completamente. Muy bien. Venga, ¿quieres continuar? Sí, están apareciendo ahora mismo precisamente los capitanes. Vale. Bueno, lo tengo, tengo capitán Spurs. ¿Sí? Sí. A ver, BBVA, o sea, Liga Santander. Correcto. Zona ofensiva del campo. Zona ofensiva del campo, sí señor. De los tres de arriba directamente, ya te doy otra pista, va. ¿Del Barça? No. Cristiano Ronaldo. ¡No! Gareth. ¿Eh? Gareth, ¿o qué? Sí, Gareth Bale. Joder, puta, chaval, era el otro, es que era BSE o... Tenía a Cristiano Ronaldo delante, pero cogía a Bale precisamente porque sabía que te tirarías a por el bicho, tío. Claro, tío. Bueno, pues tenemos capitán, tenemos a Gareth Bale en el extremo derecho. Vamos a ir con el delantero centro, Spurs. Está abriéndose. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Venga, va. Tenemos delantero. ¿Barclays? No. ¿B-O-B-A? Sí. Santander, Santander, que el patrocinador... Eso. ¿Barça? No. Ya tienes que resolver, pequeño. Es que Benzema sale poco, tío. Tin, tin, tin. No es del Real Madrid. Venga, te doy otra pista, va. Tin, tin, tan. Va, Griezmann. ¡No, chaval! ¿Cuál? ¡Gameiro, loco! ¡Mul! ¡Tía, me lo veaste, hijoputa! Me cago en la puta. ¡Vamos! Estreo izquierda. Se están abriendo las cartas. ¡Lol! ¡Hostia! ¡Hostia! Es que este título lo adivines fijo, tío. Pero nada, va. Ya está. ¿Del Barça? ¡No! ¿Del Madrid? ¡No! ¡No jodas! ¿Santander? ¡No! ¿Extremo izquierdo? Sí. Alexis Sánchez. ¡No! ¡No! Retiro lo dicho. Hazard. ¡Lol, hijoputa! ¿Sí o no? ¡Sí, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué cabrón, chaval! Si tenía Neymar y no cogía Neymar porque sabía que iba a ir a por Neymar, tío. ¡Venga! Es que pensé que era Neymar al principio. Va. Venga, va. O sea, selecciona. Nani, Hazard, Insigne, Nolito o Neymar. No, al Insigne le veo posibilidades ahí. Insigne, va. Venga. ¡Hijo puta, chaval! ¡Hostia! Se ha quedado terrible esta adivinación, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que dije, Alexis, no sé, voy a tirarme por el capitán de mi rute que igual lo ha dicho por eso, así que Hazard. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Venga, primer medio centro. ¡Puah, chaval! Esto no lo saca aquí ni clavijo. Venga. Bueno, va. ¿Más de 80? Ya está. ¿Más de 80 dijiste? Menos de 80. No, 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 más de 80, más de 80. ¿Menos de 85? Menos de 85. ¿Santander? No. ¡Buah! Es que... ¿Dembele? Dembele, no. ¿Quién? Canté, tío. ¡Hostia puta, lo tenía yo! Canté, canté. ¡Ah, mierda, tío! Lo hubiera podido adivinar, ¿eh? Porque más química con Gameiro, tío. Claro, claro. Entonces... Vamos a por el otro medio centro. Vamos. Va, se está abriendo el tema. Bueno. Venga, va. Ya está. ¿Santander? No. ¿Barclays? O sea, sí, Barclays. Sí, Barclays, sí. ¿Galés? Eh... No. MC Barclays, los Galés... Felaine. No. Ah, puta, ¿cuál es? Francesc Fadregas. ¡Ah, hostia puta! Me cago en su puta madre. Claro, porque más perfect link con Cante, tío. Claro. Tenía Hamsik, pero bueno, preferí tirar por la Barclays. Eh... Medio centro defensivo. Vamos a ver. Que sale por aquí. ¡Buah, chaval! Va, colgado, pero aquí sí que no hago nada, tío. ¿Qué mierda todo? Todo mierda, o sea... Pero buena mierda, además, ¿eh? A ver, menos de 80. Venga. No, más de 80, más de 80. Joder, cabrón. Un poco más. Eh... Barclays. No. ¿Santander? Sí. A ver... Eh... Esa no pensar. Casemiro. No, tío. ¿Cuál? San José, tío. Va, chunguísimo. Es que... Porque yo he español y me pillo un poco ahí con Fabregas, tío. Vale. Lateral izquierdo, manes. Dale. Está abriéndose. ¡Uuuh! ¡Lol, chaval! Eh... Nada, tengo que tirarme por esto, tío. Buah, tío, no lo adivines en la vida, colgado. Venga, va, ya está. ¿Premiar? Sí, claro. ¿Del Manchester City? No. ¿Del Chelsea? No. ¿Vaines? No. Ah, puta, ¿cuál? Rose, del Tottenham. ¡Hostia! Lo tenía en el equipo de hoy del Rute, tío. ¡Fuck! Rose, tío, que Barclays, tío. Por lo menos pilla algo ahí. Venga, primer central. Se está abriendo. Se abre, se abre, se abre. ¡Oh, qué mal, tronco! ¡Puf! ¡Hostia, qué basura! ¡Venga, va! Ya está. ¿Más de 80? ¡Sí! ¿Premier? Eh, no. ¡Hostia! ¿Santander? ¡No! ¿Qué dices? No, eres muy bueno, pero... Eh... ¡Guau, tío! Yo super jodío, tío. Yo super jodío, pero... A ti te gusta, creo. Tengo una frase muy típica, tío, que se dice en un central. En tu lengua. Me cago en su puta madre, tío. No, eso no es la frase, pero... Yo qué sé, Bonucci, tío. No. ¡Cabe Bartra! ¡Me cago en su puta madre, chaval! ¡Me cago en la puta de Oros! ¡Buah! ¡Me cago en la puta, chaval! En un central. ¡Joder, tío! ¿Cómo no pienso? Estaba pensando en centrales españoles y no se me acudió, tío. ¡Joder! Bueno. ¿Qué me ocurrió? La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió, hermano. Eh... ¡Venga, va! ¡Venga, va! Eh... Venga, ya está. ¿Santander? ¡No! ¿Premier? ¡No! ¿Qué dices? ¿League One? ¡No! ¡Venga, tío! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Jumels! ¡No, tío! ¿Cuál? ¡Albiol! ¡Hostia, está bien la cosa! Valoración 80, química 63. ¡Ojo, eh! Va, lateral derecho. Lateral derecho. Se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo... ¡Uf, chaval! Dime. Espera, un segundo. Vale, hostia, tengo que tirarme por este, tío. Venga, va, ya está. Eh... ¿Santander? Sí. ¿Español? Sí. ¿Del Madrid? No. ¡La Madrid que me parió! ¡Te la ha jugado hasta fuerte ahí! Ta Lorita, ta De Marcos... Kappa... Yo qué sé, De Marcos mismo, yo qué sé, tío. ¡Aleix Vidal! Estaba pensando en el lateral derecho de Marcos... ¿Será si es Roberto o él? ¡Ua, chaval! 82-70, portero. Se está abriendo, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ah, vale, sí, tengo uno, vale. ¡Hostia, hostia! Que no me coincidía ningún link, chaval. Venga, ya está. Hostia, si lo cierta y si es un puto crack, ¿eh? Ya te lo digo. Serie A. Serie A. ¿Italiano? Italiano. ¿Bufón? Te queda otra pregunta. Ah. Joder. Si quieres dígote si yo no llevo, pero no tienes sentido, joder. Vale, a ver. Italiano y de la Serie A. Concéntrate, te queda otra pregunta. No te precipites. ¿Juega en el Genoa? ¿En el Genoa? Sí. Sí. ¡Ah! ¡Hijo otra! ¡Dat Perín! ¡Sí, hijo de puta! Sí, chaval. He sabía. He tenido que buscarlo, porque este pavo sabía quién era y sé que sale mucho. Y sé su imagen, por ejemplo, porque sale mucho. Sí. Pero no sabía exactamente cómo se llamaba. No me venía a la cabeza. Perín. Joder. Pues bueno, ahora tenemos. Escucha, ¿eh? Alves, Perín, Muslera, Enyama o Kibrak. ¡Dale ahí al Kibrak! ¡Dale Kibrak! ¡Hostia, colgao! A ver, ahora no me lo digas. El que tenga menos... O sea, si tienes menos de 158, me llevo 250.000 monedas. ¿De 158? Sí. ¡Hostia, colgao! ¿Cuánto? ¡155, tío! ¡No! ¡No! Creo que... ¡Lol! 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 ¡He ganado gracias a esta última! ¡Hijo puta, tío! ¡Lol! ¡Hija, chaval! ¡Es que me subía la química una burrada, tío! ¡El puto! ¡A ver! ¡Lol! ¡Qué pringao! ¡Por tres puntos me ganaste, hijo puta, tío! ¡He ganado gracias al puto Perín de mierda! ¡A Perín y al puto Insigne! Sí, sí, porque lo demás fui pillando y química todo poco a poco, tío. ¡Qué pringao, chaval! ¡Qué pringao, chaval! Con mi gorra del equipo Instinct. ¡Madre mía! ¡250 capa tú, tío, Spursito! ¡Me cago en la puta! Palme el último FIFA Poker y vuelvo a palmar ahora, chaval. ¡Come on! ¡Fuck you! Bueno, chicos, pues... ¡Hielo que hay! 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 Me está jodiendo. ¡Me está jodiendo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo eso! ¡Hielo que hay, manes! Tengo a los guajes llorando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de ferra! ¡Pues nada, chicos! ¡250k que tengo que aflojar de tu tío, Spursito! Ahora, por Paypal, mandamos y payo unos dólares. Tranquilamente, ¿qué tal la cosa si acabamos de cobrar el partner del mes? No pasa nada. ¡Gracias a likes el vídeo de Spursito! Que os suscribáis aquí, que os suscribáis allá. Que si os mola esta serie, pues nos lo dejáis en comentarios porque puedo traer a más youtubers. Quise que el primero fuera Spursito para ver si he recuperado algo de pasta de último draft. Y parece ser que me hizo la de John Cena, la de... Píntame la cara así, ¿eh? Sí, la 13-14. La 13-14. Nada, Spursito, un placer. Muchísimas gracias y recordad el sorteo ahí del Competit y Control, chavales, que... Ahí está, pa' tu tío. Venga, un saludo, hermanos. Bueno, Spurs, un abrazo. Gracias. ¡Chao! Venga, gracias a tú. ¡Suscríbete!